aunque no siempre se lo reconoce y se lo aprecia en toda su dimensión es un hecho incontrovertible que dentro de cada una de nuestras cabezas debajo de la bóveda que cubre todo el cráneo y con un peso de alrededor de algo menos de un kilo y medio aproximadamente el dos por ciento del peso corporal se encuentra la más compleja organización de materia del universo que conocemos es decir el cerebro humano esto nos hace seres bastante notables en cuanto a nuestras capacidades el milagro del ser humano es un fenómeno que uno puede percibir de inmediato en todas partes una vez que ha entrenado el ojo y el corazón para mirarlo trasciende y abarca todo el dolor y el sufrimiento propio de la condición humana y el que con frecuencia nos causamos a nosotros mismos y a los demás ignorando quiénes y qué somos realmente es tan fácil caer en rutinas en malos hábitos hasta en la depresión ansiosos por obtener lo que sentimos que necesitamos para completarnos lo que podríamos necesitar para sentirnos bien en nuestro cuerpo verdaderamente en paz con la vida aunque sólo fuera por un breve momento o una hora o un día irónicamente mientras anhelamos estamos pasando por alto el hecho de que en realidad estamos conspirando para convertirnos en esclavos de una ilusión del deseo compulsivo de completarnos cuando lo cierto es que ya estamos completos ya somos un todo pero por alguna razón lo olvidamos momentáneamente o nunca lo recordamos o tal vez estamos tan heridos que ni siquiera podemos concebir la posibilidad de que estamos esencialmente completos sin contar con un gran apoyo un método una senda que nos permita recobrar esa compleción el sentido donde se originan los conceptos de salud y curación y la belleza que hay en cada uno de nosotros este audiolibro ofrece justamente esa senda bien demarcada y la guía experta del autor usted está en este momento en la línea de salida un lugar perfecto para comenzar la aventura de recuperar la plena dimensión de su ser y aprender a encarnar su integridad frente a la degradante fuerza adictiva de una mente ansiosa hasta no hace mucho tiempo ni siquiera los científicos eran plenamente conscientes de la extensión de las complejas estructuras redes y funciones del cerebro su sorprendente plasticidad y su versatilidad el cerebro es una matriz de aprendizaje multidimensional que se organiza a sí misma y que es el resultado de miles de millones de años de una evolución que en nuestro tiempo continúa desarrollándose de manera sorprendentemente rápida tanto biológica como culturalmente ahora gracias a los recientes logros de las neurociencias y la tecnología nos quedamos perplejos al descubrir la arquitectura del cerebro y su repertorio aparentemente ilimitado de capacidades y funciones y más aún al enterarnos de su disposición totalmente misteriosa para percibir las sensaciones al contemplarlo respiramos profundamente ante la inmensidad de nuestra herencia humana y los desafíos que podríamos enfrentar en el periodo relativamente breve de tiempo con que cuenta cada uno de nosotros entre su nacimiento y su muerte si tuviéramos que reconocer todo el alcance de esa herencia y lo que podría presagiar en cuanto a la posibilidad de estar más plenamente despiertos más plenamente conscientes más plenamente integrados más plenamente conectados más libres de los confines de nuestros hábitos malsanos que nos mantienen prisioneros en suma ser más plenamente quienes somos y lo que somos en realidad en virtud de la naturaleza verdaderamente milagrosa de esta misteriosa evolución y sus capacidades y posibilidades más plenamente necesarias 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 más plenamente necesarias